Según los últimos datos de la FEGA, ya en Castilla y León solo hay 970 explotaciones de vacuno de leche. ¿Qué opinión le merece a usted estos datos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Cepa, ¿para felicitarnos? ¿Para felicitarnos? ¿Usted cree que estamos para felicitarnos con lo que nos viene encima con la nueva PAC? ¿Perdiendo el dinero que vamos a perder con la nueva PAC? ¿Usted ha leído bien esta mañana la letra menuda de dónde estamos y dónde van a estar nuestros agricultores y ganaderos? ¿No solo los de Castilla y León, sino los de España? Por favor, señor Cepa, en relación a lo que usted me está preguntando. Mire, los datos en relación a la pérdida de explotaciones lo que marca es una tendencia, una tendencia, por supuesto, aquí en Castilla y León, una tendencia en España y una tendencia en la Unión Europea, que son fruto de qué? De una clara reestructuración productiva del sector. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, señor Carnero, que le haga más caso al ministro Planas a usted, por lo menos en estos momentos. Si él ha firmado en una rueda de prensa que son 47.500 millones de euros, es que es verdad y yo le creo. Esto es una pregunta recurrente en estas Cortes desde la desaparición de las Cortes Lácteas hace ya cinco años, en los cuales ustedes en principio vendieron, que era una oportunidad para el sector, y sin embargo ha desaparecido el 31% de las explotaciones en Castilla y León. De lo que vamos de año, en el último año han cerrado 73 explotaciones, es decir, seis al mes, y con los precios a la baja desde el mes de noviembre. No le va mucho mejor al sector de la leche o de oveja, con 161 explotaciones menos, y ya por debajo de 2.000 explotaciones y un cierre de 13 explotaciones al mes, o el cierre del 5% de las explotaciones de leche de cabra. No ha servido de nada el acuerdo de comunidad para el sector del vacuno de leche, ni el famoso paquete lácteo, y mucho menos la plataforma de competitividad del sector de vacuno de leche, de vaca y también de caprino de lovino. Le quiero recordar que, por ejemplo, en el tema de los contratos, solamente superan el 40%, no llegamos al 40% en el número de ganaderos que tienen contratos superiores a un año, y en producción solamente es el 36%, en comparación a otras comunidades autónomas, como Andalucía, como Galicia o como Navarra. Supongo que en su réplica, ya lo he dicho antes, me dirá que ha mejorado el redimisionamiento del sector, que con menos explotaciones tenemos la misma producción, y que solamente se cierran las pequeñas por jubilación. Pues precisamente es aquí donde radica el problema. Ustedes no tienen un plan de desarrollo agrario para esta comunidad. Han dejado a su suerte a estas explotaciones que se ubicaban en las zonas periféricas o de montaña y, por tanto, eran importantes para el desarrollo de estas amplias zonas de nuestra comunidad autónoma. Ayer le oí decir, contestando al ministro, que le ofrecía financiar el 50% de la parte que no llegaba, por ejemplo, con la ayuda estatal para la vendimia en verde. Y yo me pregunto que por qué esto no lo hacemos al revés. Usted saque una orden por la falta de dinero que llega para la vendimia en verde y después, si consigue dinero de financiación estatal, pues mucho mejor. Pero ustedes lo único que hacen es propaganda, propaganda y publicidad. No gastan absolutamente ningún dinero propio, sino solamente FEADER, FEADER o ministerio. Eso sí, siempre exigiendo al Gobierno de España. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que ustedes no tienen una política agraria propia. Viven de los fondos europeos nacionales. Y eso sí, de echar, como ya le he dicho, al Gobierno central todas las culpas de sus carencias e incapacidades. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Señor Cepa, mire usted. Usted siga con el señor Planas. Así le va. Así le va de bien. Y por eso usted está ahí y nosotros estamos aquí. Muchísimas gracias. Siga ahí, siga ahí. Siga con el señor Planas. Siga con el señor Planas. Mire, me pregunta por la leche y me acaba hablando del vino. Pues yo le voy a hablar primero del vino y luego le voy a acabar hablando de la leche. Fíjese usted por cuánto. Mire, lo que está ocurriendo con la vendimia en verde es tristísimo. Resulta que los agricultores de esta comunidad, los viticultores, habían pedido 6,5 millones de euros para la vendimia en verde. ¿Y sabe lo que le da el Ministerio? Con los fondos europeos, porque el Ministerio pone cero euros. ¿Sabe lo que le da? 2,8 millones de euros. Espere, señor Cepa, que le voy a contestar a todo. ¿Sabe quién va a tener que poner los otros 3,7 millones de euros? Hay tres posibilidades. O que el señor Planas, al que usted tanto quiere, pida en Europa fondos adicionales. En segundo lugar, que el Gobierno de España, en colaboración con la Junta, porque les hemos tendido la mano, pongamos cada uno el 50%. O en tercer lugar, que lo acabe poniendo la Junta de Castilla y León. Lo que sí le digo es que los viticultores de Castilla y León no se van a ver abandonados por este Gobierno regional. No lo dude en ningún momento. Otra cuestión que le digo antes de que hablemos de la leche, porque con el PDR veo que tiene usted una inclinación equivocada. Y le voy a explicar. El PDR es fruto de un compromiso entre Europa, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León pone que el 38% del PDR, fíjese si ponemos dinero autónomo. Y en cuanto a la leche, el poco tiempo que me queda, que me va a permitir el señor presidente, estoy seguro que lo va a hacer, porque la pregunta del señor Cepa ha sido, pues eso, un compendio de distintos productos agrarios. Se lo voy a resumir muy brevemente. Tenemos una mejor estructura. Claro que tenemos una mejor estructura. Tenemos una estructura muchísimo más dinámica en estos momentos. Fíjese si la tenemos, que tenemos, tenemos más profesionales, tenemos una estructura mucho mejor dimensionada y está invirtiéndose. Fíjese si está invirtiéndose que las últimas cuatro convocatorias de ayudas a la incorporación de jóvenes y modernización, se han incorporado 69 jóvenes, se han aprobado más de 180 proyectos de modernización en el sector lácteo. ¿Y sabe cuál es la conclusión de todo eso? Una inversión superior a los 28,5 millones de euros por parte de esos señores, a los cuales ha aportado la Junta de Castilla y León, también con fondos europeos, 12,5 millones de euros. Muchas gracias, señor Cepa.